Más que nada que el funcionamiento fue muy bueno del equipo, ya había comentado de la personalidad que había mostrado el equipo contra Cruz Azul, venir abajo y darle vuelta y ahora se hizo un partido muy completo, creo que se tuvo mucho orden, tuvo mucho equilibrio, se hacen goles también es importante, tuvo llegada, en general para mí fue bueno, obviamente con detalles que hay que mejorar siempre, pero me voy muy tranquilo con el funcionamiento en general, aquí en casa está siendo importante el apoyo de la gente, es algo muy bonito para nosotros ver un estadio lleno y con el apoyo al 100, entonces esto va a ser muy importante para nosotros, esperemos seguir dando buenos resultados para que la gente igual siga apoyando porque no estamos jugando mucho. Mucha, creo que estamos conectados a la afición, el equipo, la directiva, creo que todos nos hemos conectado muy bien y lo hemos demostrado en el terreno de juego, la afición no deja de alentar, creo que nosotros también hemos hecho un gran esfuerzo, no dejamos de correr y es el reconocimiento a todo el esfuerzo que hemos hecho. Tenemos que ser muy inteligentes, no hemos ganado realmente nada, gracias a Dios se dio un paso importante, pero bueno, no podemos maximizar las cosas, hay que ir paso a paso y bueno, bien enfocados en que tenemos de frente el siguiente fin de semana un buen rival. Y contento por la forma en la que se da, como se viene ganando ahí en el marcador y muy bien, ya se venía acercando el gol en partidos anteriores, estábamos cerca y gracias a Dios hoy se nos hace, o se nos va a cumplir el gol. Sí, contento por ese gol, pero sobre todo contento por la victoria, como se dio con la contundencia y más porque necesitamos esos tres puntos. No, me compromete a trabajar más cada semana, a dar lo mejor de mí para aportar más al equipo.